Una noticia que vi, una rueda de prensa que se hizo donde se anunciaba un aumento a los bomberos de Santiago. Para mí me llenó de mucha satisfacción, mucha alegría. Vi a mi hermano, el intendente Alexis Moscar, antes decíamos el jefe de los bomberos, ya eso no se usa jefe. Intendente, llorar. Noté la emoción y la entendí. Esos bomberos. Bueno, yo quise traer al programa hoy a mi hermano pepinero, Alexis Moscar, quien es el intendente de los bomberos. Alexis, bienvenido al programa ustedes y nosotros. Gracias, mi hermano. Me imagino que el primero en alegrarte fuiste tú con esa noticia. Y sorprendido a la vez también. Sorprendido. Sí, de verdad que para nosotros fue de mucha satisfacción haber recibido esta noticia, noticia esta que de verdad ha tenido bien motivado a los bomberos, bien alegre. Fue un fin de semana con poca emergencia y mucha alegría. Poca emergencia y mucha alegría. Sí, porque han salido, en el fin de semana hubieron poca salida para la que se nos dan. Eso fue el mismo Dios, para que gocen los muchachos. Las bendiciones y agradecer públicamente este trato y esta identificación que ha hecho el alcalde Aver Martínez con los bomberos de Santiago. Y de verdad que él no se imagina la alegría que ha llevado no solamente a los bomberos, sino también a sus mismos familiares, a sus hijos, que hoy las cosas se podrán ver un poco diferentes a nivel del hogar. Este muchacho es bombero, la familia de ellos. Mira, hay gente que nace para las cosas. Esa familia, Lomoscat y Alexi, pues nacieron para eso. Entregado hace muchísimos años en cuerpo y alma a servirle al cuerpo de bomberos y con qué calidad. Pero los sueldos, los aumentos, creo que desde 6 mil pesos en adelante hasta 20 mil hubo aumento. Sí, lo que sucede es que ahora cuando llegamos a la institución, el salario de los bomberos estaba todo el mundo igual. O sea, no se pagaba lo que es el escalafón. Entonces, ¿para qué yo quiero ser sargento si voy a ganar el Guaquín Razo? Para que yo quiero ser teniente si va a ganar el Guaquín Razo. Ya ha variado ahora. Entonces ya el escalafón, desde el Razo hasta el Teniente Coronel, se empezará a pagar a partir de este mes a todos los bomberos. Cada quien va a cobrar el rango que tiene en la actualidad. Pero ¿y es verdad que los bomberos se sintieron contentos? Si me están reflejando una cosa delante, creo que no me están engañando. Porque eso yo lo viví cuando ellos estaban a espaldas mías, cuando el señor alcalde estaba dando la noticia. Y yo lo sentí eso. Al igual como yo lo expresé, ellos estaban locos por salir del despacho del señor alcalde. Yo sé que ellos estaban locos, como el niño en Navidad, con el juguete. Pero eso es lo que dice el Intendente de los bomberos. Vamos a ver qué dicen los bomberos ahora. Mandamos las cámaras ya. Señor director, ¿qué dicen algunos bomberos de Santiago sobre el aumento? Vamos a ver. Cristian Cabrera, Teniente Coronel del Cuerpo de Bomberos de Santiago. No hay palabra para expresar lo que en realidad siento. Esto nosotros lo habíamos esperado durante décadas. Y hoy que llega, pues nos sentimos más que felices. Más, esto es una felicidad que no hay palabra para expresarla. Mi nombre es José Luis Sánchez, cabo de los bomberos. Me siento contento por el nuevo aumento que nos dio el señor síndico a nosotros. Nada, mi nombre es Abraham Griméctor Rosario, sargento de los bomberos. Le damos las gracias al coronel Mosca, que se movió mucho en eso de los aumentos. Estamos felices porque era un sueldo a mí. No vamos a decir miserable, pero hasta ahora estamos bien. Gracias, señor, y a Mosca, y a Abel Martínez, y a todos los que se movieron en eso. Gracias. Mi nombre es Aristide Santo, soy sargento mayor de los bomberos de Santiago. Me siento contento con este nuevo aumento. Hace tiempo que esperábamos eso. Bueno, mi nombre es Michael Martínez Reyes, soy razo aquí. Estoy muy orgulloso de este aumento que nos ha dado el síndico. Estoy muy agradecido y gracias por todo esto. Mi nombre es Carlos Carela Martínez, soy cabo de los bomberos. Y me siento muy bien con este aumento que nos bajó a nosotros. Todo bien por ahí, gracias por todo. No tengo más nada que decir. Intendente de los bomberos de Santiago, gracias por estos minutos para el programa Ustedes y Nosotros. Y ya con más tiempo hablaremos sobre el trabajo que se está haciendo. Que arrancamos ya. Gracias, Alexis. Encantado. No se nos vayan Ustedes y Nosotros por Teleuniverso, el ganador de los soberanos. Continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias!